Volteen la tortilla, se les está quemando cabrones, cambien su estrategia, en lugar de estar en contra de la 4T de nuestro gobierno, únanse y verán que les va a ir mejor, pero no quieren entender. Ya perdieron prácticamente todos los estados de la República Mexicana, el PRI tiene dos nada más y eso en alianza, y no entienden que estas cosas ya no las tienen que seguir haciendo, porque ya estamos las redes sociales y los desenmascaramos, pero rapidito. Miren nomás Claudio X González y Calderón y los Foxistas y todos estos, familiares de niños con cáncer marcharán en protesta por el desabasto de medicamentos. Fíjense nomás, hay temporaditas del año en que hacen estas mamarradas, si de verdad hubiera escasez, ya saben a dónde pueden encontrar los del sector salud, ya saben a dónde ir, plantarse si quieren ahí, así como le hacía Auroles con su banquito, no, así como lo hicieron los de frena con sus casitas, ya saben, ah no, han de marchar, han de medir calles con las patas, vean nomás, y no lo hacen todos los días, lo hacen cada vez, por ejemplo, que llueve en Nuevo León, y como ahora está lloviendo en Nuevo León y en el norte, pues andan, ya van a llegar el lunes, hijos de su madre. Miren, ojalá y no les dé cáncer a sus niños, en serio, lo deseamos de corazón, que no se les vayan a enfermar, pero el karma es bien cabrón, hijos de su madre. Hombre, esta gente no cambia, eh. Familias de niños con cáncer, provimientos de diversos hospitales del país, se alistan, para marchar en la capital de la república y manifestarse frente a Palacio Nacional, donde van a sostener una reunión privada con el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer. Los inconformes reprocharon que en los cuatro años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el desabazo de medicamentos oncológicos de nivel pediátrico ha sido una práctica sistemática. Incluso, afirmaron que esta negligencia médica ha provocado la muerte de más de tres mil menores con diferentes padecimientos de cáncer. Miren, que no estén llorando porque murieron los niños, tarde o que temprano van a morir porque tienen cáncer. El tratamiento, pues eso, ojalá y se salve, ¿no? Pero muchas veces no lo logran, porque en lugar de que ayuden a los niños, están malitos los niños y ahí les están dando sus chicharrones, su refrescote negro, sus comidas chatarras, pues así no se van a alivianar los niños, ¿eh? Es como un anciano de noventa y nueve años, pues se va a morir. O sea, estas personas lo que son, son escandalosos. Más de tres mil niños, ¡ay, caray! Se han muerto más de tres mil niños de cáncer, ¿verdad? Y ¿cuántos niños se murieron cuando Calderón andaba con sus balaceras allá en Michoacán? O en Oaxaca y Chiapas, Peña Nieto. O en el Estado de México, Vicente Fox. Digo, es que de verdad que estas personas son, son malhoras, ¿eh? Muy exigentes, que no hay medicinas, que desde hace cuatro años no hay medicamentos oncológicos. Ya les ha explicado López Obrador, señores, es que estos rebandidos nos cerraron las puertas. Apenas hemos estado haciendo lo posible para que ya tengamos medicamentos. No quieren entender la gente. No quieren entender. Ahora sí, muy preocupados por los niños. Pobrecitos los niños. Pobrecito el niño, el hijo de mi vecina, doña Margarita. Pobrecito niño, tiene cáncer. Voy a ir a marchar a la Ciudad de México. Ahora sí. ¿Qué? ¿Con Peña no se morían? ¿Con Calderón no se morían? ¡Ay, caray! Ya salieron igual que San Pedro. Los corruptos esos expresidentes no se morían con Calderón. Digo, porque también ir al Seguro Popular era de paga, ¿no? Y ve y cómprate el medicamento a mi farmacia, decía el doctor, ¿no? Ahí en esto de los del médico, del, esto, del Seguro Popular. Aquí está tu receta. Pero aquí no hay medicamentos. Ya la consulta fue gratis, cabrón, ya. Ve allá a mi farmacia y allá está el medicamento. ¡Ay, qué chingones! Y la gente iba y lo compraba. Pero con Calderón no se moría nadie. ¡Ay, cabrón! Porque yo nunca vi a estas personas marchar, ¿eh? En contra de Calderón. Por eso, a Amlo les calla el hocicote, la trompota siempre. De verdad, porque no tienen vergüenza. Ya se vino la otra temporadita. Estos güeyes están como, ¿qué podría decirles yo? Sí, pues están como el señor que afila los cuchillos. Ya ni pasan. ¿Han oído ustedes pasar el de los cuchillos al que afila los cuchillos? Es el que trae su pitillo ese. No, ¿verdad? No, yo ya tengo años que no escucho al señor afilador de cuchillos. Pues así están esos, ¿no? Como cada tres veces por año andan marchando. Es cuando Claudio X. González le suelta su lanota. ¡Y órale! ¡Órale! ¡Váyanse! ¡Láncense! Ah, porque fíjense nomás, ¿desde dónde van a venir? Desde, vean nomás, no, hijos de su madre. Van a ir desde Oaxaca, desde Michoacán, desde ahí, desde el Estado de México, desde Baja California, desde Puebla, desde Nuevo León, desde Tamaulipas y desde Tlaxcala, hijo de su madre. Y van a empezar, bueno, ya empezaron, pero ya empezaron hoy. Pero van a concluir en Palacio Nacional el lunes allá con Alcocer. Empezaron desde las once de la mañana. ¿Pero qué? ¿No hay gobernador en Oaxaca? ¿No hay gobernador en Michoacán? ¿No está Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México? Sí está, estaba con AMLO, lo fue a acompañar. ¿No hay gobernador en Baja California? ¿No hay gobernador en Puebla? ¿No está este señor de las selfies en Nuevo León? ¿No está, bueno, ya no está el de Tamaulipas, ya anda pelando gallo? ¿O la de Tlaxcala? ¿Qué no hay gobernadores para que vayan allá y exijan en sus estados? Han de venir a marcharnos y les pagan su paseo, ¿no? Eso sí, los mandan en los autobuses más hediondos, pero allá andan, ¿no? De alborotadores. Desde Baja California, ¿eh? Los del Estado de México, pues ahí les queda cerquita, nomás toman el metro y vámonos. A ver, ¿por qué no van allá con Samuel Lucho García y le exigen? Ya, ya, Tlaloc ya le hizo caso, ya mandó lluvia. El Tlaloc, ¿no?